Hola mundo, bienvenidos a este nuevo video, este es el primer episodio de hacia épicas más 9, hacia acero azul más 9 Como tal, pues yo ya la había tirado en el anterior video, vieron como la subí a épica y fuera de cámara yo ya la he tirado 3 veces a más 5 O sea, la subí con bendición del 100% hasta más 4 y ya 3 veces la he tirado a más 4 con bendición del 100% pero ha fallado Entonces pues al ver que falla tanto, no la había grabado, pero al ver que falla tanto entonces pues voy a grabarla a ver si de pronto si grabo me da más suerte Entonces vamos a hacer primero, porque la última vez que la tiré fuera de cámara pues me falló, que sería la tercera vez Y ahora pues quiero tirarla a más 5, pero está a más 3, entonces bueno, acá ya tengo la bendición del 100% pero vamos a ir a mi lugar de la suerte Se podría decir, vamos con el caballo, pues a ver si de pronto estando allá si me sube, porque como les digo la he tirado 3 veces y ni una vez me ha subido Entonces, bueno, primero que nada, no sé si tirar primero, tenía pensado tirar dos cosas en este video Como tal el episodio es de las épicas, pero bueno, acá está Mariela y Libla que muy amable me ayudaron con unos materiales Entonces acá están, bueno, entonces como tal quiero tirar dos cosas, primero la venenosa y como tal pues las épicas Pero no sé qué tirar primero, la venenosa pues como pueden ver tengo perla blanca y las gemas Pero también tengo una perla azul y después si llegase a subir a más 7, la tiro de una a más 8 Entonces esperemos que... Que... Entonces... Bueno, vamos a tirar de últimas las épicas Ya que el episodio es de esa, entonces hay que hacerlo de últimas para que sea más suspenso Entonces vamos a tirar de nuevo Como tal en los videos, entonces esta sería la segunda vez que tiro la venenosa a más 7 Espero que suba... ¡Sí! A más 8, más 8, vamos, se puede, se puede, sí, por favor ¡Ay, joder! ¡No! La hubiera dejado a más 7 Bueno Geo más 6, entonces no pasó nada Ahora vamos con las épicas Pero cancelar Primero va a más 4 100% Y vamos a más 5, por favor ¿Más 5? ¡Sí! ¡Más 5! Bueno Bueno, entonces el primer episodio Esta como tal fue la cuarta vez que la tiré a más 5 Subió, entonces Este es un video corto Pero bueno Aquí Así ya empieza la serie de épicas a más 9 Ya están más 5 Vamos a avisarles Entonces miren Ahí está Mariela me dio suerte Gracias Y Libla que se perdió No, acá está No estaba saliendo en la cámara Pero bueno Entonces Pues la venenosa subió a más 7 Y volvió a bajar a más 6 Pero bueno Perdí la perla azul Ya no tengo perlas azules La perla blanca me había costado 20 Y ahorita vi unas en 25 Pero bueno En otro video las subiremos otra vez a más 7 Las intentaremos subir Y como tal la épica ya quedó a más 5 Ahora a conseguir arenas de cuarzo Que eso sí es que Tras de que son caras Ni siquiera Se podría decir que existen Hay muy poquitas Pero bueno Como tal Estos son los bonus que tiene la armadura Pero ya en algún otro video Pues le haré cambios ¿No? Porque Porque así no me gusta Pero bueno Entonces Por hoy así termina el video Así empezó la serie Se podría decir que empezó bien Esperemos poderla llevar hasta más 9 Como las de Mariela Las de Mariela sí están más 9 Entonces esperemos Si no estoy mal Creo que estas son las únicas Más 9 del servidor De ninja Me parece que sí Entonces Bueno acá termina el video Mostrando al osito de Mariela Y nos veremos en un próximo video A ver si suben las épicas A más 6 Y de pronto la venerosa También a más 7 Adiós gente Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!